Salud Martín, es más feliz La Dica Rico, Luis Buenavitura, más feliz Rocotito Sigo esperando Escríbeme una carta de amor, por favor corazón, no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si tus besos no están, van a hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar qué podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, no sé tu manera de ser Juro por el cuerpo y el alma, quiero verte volver ¿Cómo dice? Escríbeme una carta de sien, no me muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a salir Cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta de sien, no me muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a salir Cuando no estés aquí Escríbeme una carta de amor, por favor corazón, no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si tus besos no están, van a hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar qué podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, no sé tu manera de ser Juro por el cuerpo y el alma, quiero verte volver ¿Cómo dice? Escríbeme una carta de sien, no me muero por ti Escríbeme una carta de sien, no me muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta de sien, no me muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Escríbeme una carta de sien, no me muero por ti Escríbeme una carta de sien, no me muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta de sien, no me muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estés aquí Llegó el gran Paico Paico Maite Alex Alex Chacaloncito, desencantado Matín ¿Qué más, Pantera? ¿Qué más? Solo para Martín, los menores aquí Chacaloncito, la gente rica, muy tarde Vamos a gozarla por lo menos, vamos a cantar a la gente hermosa ¿Qué más, Pantera? 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 ¿Qué más,